El equipo Bayamo de las pequeñas ligas se impuso ante Santiago de Cuba en los dos partidos pactados para la jornada. En el primer desafío, Alfredo Despainé Jr. anotó la primera del encuentro y esa fue la primera de cinco que los condujo a la victoria. En el choque, Bayamo 5 carreras, 7 hits, 1 error, mientras que Santiago de Cuba 3 carreras, 8 hits y 1 pifia. El juego lo ganó Ismael Ortega 2-0 y lo perdió Asnel Tornés 1-1. Súmenle, punto por juego salvado para Jason Pérez. En el segundo desafío, los santiagueros anotaron una en la primera entrada, mientras que los de casa lograron el empate y la ventaja en la parte alta del tercero al anotar en tres ocasiones. Pero los visitantes ripostaron y amenazaron al final del quinto, pero solo lograron pisar el home en una ocasión. El marcador terminó con victoria para Bayamo 3 carreras por 2 sobre Santiago de Cuba. Los alazanes conectaron 2 hits y 4 lochaguitos. Ambos equipos se anotaron una pifia. El ganador del partido fue Fabián Salcedo, mientras que la derrota la cargó Heriberto Mengara. Indistintamente compartieron de sus jugadas el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo de Leia y la primera secretaria del partido en Granma, Judelkis Ortiz Barceló, quien junto a la gobernadora Yanexi Terri Gutiérrez visitaron a los pequeños en sus dogouts y les desearon la victoria. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.